Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Tomándole entonces, lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, en esta semana en que estamos reflexionando sobre ese mandato que el Señor nos da, esa invitación a que nosotros seamos mensajeros de su amor por todas partes, seamos testigos de su amor, cuando el Señor Jesús nos dice, vayan, es decir, que hagamos camino, camino de fe, camino de amor con nuestras buenas obras, para que la gente lo conozca y se acerque a Jesús. Entonces, ¿está permitido curar en sábado o no? Es también lo que nos pregunta Jesús. Para que nosotros despertemos que lo más importante es amar, es el bien de la persona. Y por esto es una tristeza de que a veces nosotros estemos más interesados en respetar y en cuidar a los animales que en respetar la vida de las personas, la vida de los niños indefensos por nacer y de respetar también los derechos de las personas como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a libre tránsito, etc. Mis queridos hermanos, hoy el Señor Jesús nos invita a que nosotros seamos testigos o misioneros del amor al hermano sobre todas las cosas. Y por esto, la valoración de la persona más que los bienes es muy importante. Y nosotros tenemos que decir que hacer el bien al que necesita, nunca puede violar ninguna ley de Dios. Porque la ley de Dios es el amor al hermano. Nosotros tomemos siempre partido por el amor al hermano. Mis queridos hermanos, si nosotros hacemos muchas cosas por cuidar y salvar a nuestros animales, no seríamos capaces de hacer grandes cosas por el bien de nuestros hermanos. Escuchemos al Señor que nos pregunta para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿Realmente está permitido curar o no? Y nosotros dicen, claro que sí Señor. El bien siempre será la mejor regla para conquistar la vida eterna. Así sea, un abrazo y que seamos mensajeros siempre del bien al hermano.